...porque ya se está hablando de documentos falsos, es decir, de la visa Schengen falsa. Veamos esta nota, por favor. Queremos que nos ayuden aquí el consulado de Barcelona. Por favor, nuestro consulado de Bolivia, quede la cabeza. Estamos cansados de este abuso. Un crucero con casi 1.500 pasajeros a bordo se encuentra varado en el puerto de Barcelona. Según la información, 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar al no disponer de un visado válido para ingresar en espacio europeo. Nueve bolivianos sin visado que no podrán continuar hacia Croacia. No solo ellos, sino 1.400 pasajeros, un crucero con unos 1.500 aproximadamente a bordo. Está varado entonces en el puerto de Barcelona porque 69 ciudadanos bolivianos, lo decíamos. Además de los connacionales, están ciudadanos de diversas nacionalidades. Según los primeros informes de la Policía Nacional Española, se cree que los visados para ingresar en el espacio Schenguei europeo son falsos. De momento, las personas que sí tienen documentación válida les han permitido bajar del barco, les han facilitado autobuses lanzaderas para que puedan visitar la ciudad. Pero de momento, los que siguen en el interior de ese crucero que ven a mis espaldas, en la terminal C del puerto de Barcelona, son ese grupo de 69 personas de origen boliviano que viajaban con visados falsos. Nosotros lo que estamos pidiendo aquí en el puerto es lo siguiente. Este es el barco que está, nuestros familiares, y no quieren desembarcar, no quieren sacar a nuestros familiares. Y no solo somos únicos. Miren, hay un montón de policías cuando queremos reclamar, no nos hacen caso. No solo somos unos dos, tres. Hay un montón de familias que queremos que bajen nuestras familias. Que queremos que bajen. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han informado de que esta documentación está siendo investigada. Además, se busca establecer si los responsables del crucero tenían conocimiento de esta presunta infracción. Desembarcar al no disponer de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen europeo. Unos documentos que la Policía Nacional cree que son falsos. Barcelona es el destino final de estos pasajeros bolivianos afectados, pero no de todo el pasaje del buque. Sigamos con unas 1.500 personas a bordo. Por su parte, el gobierno de Bolivia informó este martes que gestiona el apoyo para los 69 ciudadanos bolivianos varados en un crucero en Barcelona, a falta del visado para ingresar al espacio europeo. Rápidamente vamos a hablar con el periodista boliviano brasileño. Me vas a explicar luego, por favor, tu nacionalidad. Alexander Gandarillas, director general de Radio Estudios 54 Sabadell en Barcelona. Que gusto poder hablar contigo, que gusto saludarte. Mil disculpas por molestarte en la madrugada. Sé que tienes que viajar muy pronto a Barcelona. ¿A qué hora te vas a ir a Barcelona? Miriam, muy buenas noches y un gusto enorme conversar contigo. Después de tanto tiempo, verte es un placer para mí realmente y un honor. Señor, realmente vivo en Barcelona, en Sabadell, Barcelona. Sí. Estoy a 15 kilómetros del centro de Barcelona. Y bueno, está muy mala noticia de nuestros cotarráneos bolivianos que están varados en el puerto de Barcelona, Miriam. Tú tienes que ir a ver posteriormente, ¿no es cierto? ¿A qué distancia estás de donde estás viviendo en este momento, en el centro de Barcelona, del puerto donde se encuentra este crucero? Estoy exactamente a 25 minutos del puerto. 25, qué bueno, está cerca. Eso significa que vas a poder averiguar un poco más. Porque acá la información que tenemos es la siguiente, y tú también lo has debido corroborar en los medios de comunicación. 69 bolivianos que están prácticamente retenidos dentro de este crucero. No pueden descender a tierra porque no tienen la visa Schengen, que es necesaria para ingresar a varios países de Europa, ¿no es cierto? Se dice que tendrían los documentos truchos, es decir, falsificados. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? No sé, porque aquí en Bolivia ha trascendido de que lo habrían incluso tramitado a través del Internet. En realidad, este documento lo ha adquirido por la fuente de la que conozco, presuntamente de algún funcionario. Este documento con pasaporte más visado Schengen, totalmente falsificado, ha costado la cantidad de 7.000 dólares. A estas personas se les ha garantizado la entrada a España. Ha sido engañado prácticamente, notoriamente, puesto que llegaron al territorio español desde Brasil. Ellos salieron desde Río de Janeiro, en esta embargación, en este crucero, que de nombre MSC. Es un crucero muy grande, que trae 1.500 personas. La trayectoria de este crucero era Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Barcelona, Italia. No había, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegaron a Santa Cruz de Tenerife, no se detectó en realidad, este, a la manía. No había, no se dieron cuenta. No verificaron. ¿Qué pasa si se dieron cuenta? Exacto. Fue en Málaga, donde se dieron cuenta que había problemas con el documento. Bien. Entonces, directamente avisaron a las autoridades en Barcelona, donde ya ha estado esperando Policía Nacional y de ahí adelante empezó el problema. No lo dejaron desembarcar y hasta ahora, pues, el futuro de estos ciudadanos, 69 en total, de ellos son 14 niños. Los ciudadanos están ahora en la embargación. No se pueden mover de ahí, ¿no? Ahora, lo que quiero tratar de entender es lo siguiente, para tener un poquito más clara la figura. Ahora, ¿qué funcionario, es decir, un funcionario de la empresa del crucero, de alguna empresa de turismo, es la que habría tramitado, habría hecho el trabajo de tramitarles esta visa? ¿Dónde? ¿En Bolivia? ¿En Brasil? ¿Tienes alguna claridad con relación a esta información? No. No, en realidad, este tema lo desconozco totalmente. De hecho, estoy en el trabajo investigativo de este tema. ¿Por qué? Porque me parece muy, pero muy raro, desde el momento de que a mí se me avisó un periodista de esta situación, de este problema de los bolivianos, empecé a investigar este tema. De hecho, por mis redes sociales, mandé el comunicado, mandé imágenes y se me empezó a hacer llamada de amenaza, ¿no? De diferentes índoles, ¿no? Este, les digo llamada hasta de Brasil, con amenaza, que yo quite esa noticia. Entonces, aquí yo creo y considero con la experiencia que me caracteriza, que hay una mafia organizada entre Bolivia y Brasil, ¿no? Y yo creo que no me equivoco cuando digo esto, ¿por qué? Porque cada pasajero, Miriam, ha pagado 7 mil euros por este documento. Es que es una cantidad impresionante. Y no creo que cueste esa cantidad el tramitar esta visa, ¿no es cierto?, para llegar hasta los países que forman parte del Schengen, de la visa Schengen. A ver, es que realmente no sé por dónde ir. Si dicen acá que han tramitado por internet, también se está mintiendo. ¿No es cierto?, tiene que ser alguien, como tú dices, como ya se ha averiguado, que les ha tramitado esta visa, pero a un costo tremendo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una mafia organizada, las personas, los bolivianos, que están ahora mismo varados. Yo creo que ellos eran conscientes de este tema. ¿Y por qué me atrevo a decir esto, Miriam? Porque, en realidad, para obtener una documentación de esta índole, hay que pasar, primeramente, por el consulado español en Bolivia. El consulado español es el que te otorga la posibilidad de entrar a territorio español, ¿no? Pidiéndote, obviamente, unas características, y sin embargo, que son muy difíciles, obviamente, no en cualquiera que te piden contrato de trabajo, cuenta bancaria, etc., 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 etc. Y es un trámite muy largo, el visado, para que el consulado español, en Bolivia, te otorgue el visado. Sin embargo, estas personas no han pasado por ese trámite. Ahora, Alexander, ¿estas personas tendrían la intención de terminar el crucero, o es que realmente la única intención que tenía era llegar hasta España y quedarse en España? Obviamente, obviamente, ese era el objetivo, porque, de hecho, he recibido llamadas de familiares que fueron a esperarlos hasta Málaga. O sea, el objetivo era desembarcar en Málaga, alguno de ellos, y quedarse en España. Es claro, no era por turismo. No. ¿No era turismo? No, de ninguna manera, no. Porque si fuera turismo, yo voy a llamar a la reflexión. Si tú, Miriam, quieres viajar a España legalmente, vas al consulado español, compras un visado, compras un billete en avión que vas a tardar 14 horas en llegar al territorio español en avión, y no te pega un viaje de 12, de 14 días en barco. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso por un lado. Otro, no paga 7 mil euros. La suma es mucho menor. Un viaje, un pasaje y de vuelta a España no supera los 1.500 euros, Miriam. Realmente hay muchas incongruencias en esto, ¿verdad? Estamos tratando también de averiguar la familia acá, muchos familiares no se están haciendo presentes, no se están haciendo escuchar, estaría preocupada, digamos, ¿no? Pero si tú estás notando que está habiendo una irregularidad, es evidente el silencio. Se nota y se siente. ¿Por qué, Miriam? Porque los familiares no quieren dar declaraciones y se me ha, vuelvo a repetir la redundancia, se me ha coaccionado, se ha intentado coaccionarme. Se han amenazado, como has dicho. Exacto, cuando di esta información. Entonces, esto llega a pensar que, claro, los ciudadanos sabían que este documento no era legal. Estoy seguro de ello, más que seguro. Y aparte de ello, que en realidad se han jugado la vida de ellos y de sus hijos, ¿no? Porque ahora su futuro es totalmente incierto. Por más que Cancillería y aquí nuestro cónsul de los bolivianos, Barcelona, haga lo que haga, es muy complicado porque las leyes en España son muy duras en este tema de extranjería. Claro, tienen un avasallamiento prácticamente, no sé si vale el término, de extranjeros de diferentes partes, ¿no es cierto? De África, que les llega constantemente. Ahora bien, ¿cuál será el futuro? Si es que se llega a confirmar lo que tú dices, de que habría este documento falso, habría sido tramitado con malas intenciones, no lo sabemos todavía. Esto hay que, realmente hay que verificar cuál será el futuro de estos bolivianos que están ahí retenidos en este barco. ¿Los retornarán? Esto, por fuertes fidedignas, con las que he contactado y he tenido una entrevista en mi programa. Sí. Mire, lo llevaron pues, y declarará cada boliviano que está en el barco. No, esto lo harán de esa manera. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero da para largo, da para largo y preocupa muchísimo. Claramente. Para que se sientan bien los familiares que están en Bolivia, de estos ciudadanos bolivianos que están varados aquí en el puerto de Barcelona, quiero decirles que en la parte de la alimentación, sanidad y todo eso, están bien resguardados. ¿Les están atendiendo? No, 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 exactamente, no hay ningún problema, ni un problema, no, no, ellos no están pasando la, no están pasando frío, no están pasando hambre, no están enfermos, no, 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 están, sí, de una forma como decirte, resguardados, ¿no? Bueno, Alexander, te agradezco mucho por haber hablado con nosotros, trata de descansar por lo menos un poquito para poder ir al puerto y poder verificar un poco más allá y hablar, porque ellos, me imagino que van a poder hablarte, aunque sea desde el barco, te dirán algo. Espero que logres buena información y que podamos reconfirmar en las siguientes horas la real situación de estos 69 bolivianos. Que te vaya muy bien. Exactamente, Miriam, antes de despedirme, por favor, a toda tu audiencia, a todos los hermanos bolivianos, Peire, por favor, tengan mucho cuidado con comprar o intentar hacer esta clase de viajes así como lo han hecho estos compañeros. Es muy complicado. Hay que ir por la vía legal. Hay que ir por la vía legal. Exacto. Alexander, gracias. Buenas noches. Me da la mano. Un abrazo. Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.